En la década de 1840, la ubicación a lo largo del río Mississippi tenía el potencial de proveer de oportunidades económicas para los santos en los últimos días. Para ese fin, José Smith y otros cuatro compraron un barco de vapor del gobierno, el cual renombraron Nauvoo. Desafortunadamente, después de solo dos meses de operaciones, el Nauvoo encayó. Ese naufragio detuvo toda esperanza que los santos tenían de utilizar el Nauvoo para llevar oportunidades económicas a la ciudad, y llevó a los compradores a deudas que eran difíciles de pagar. José Smith y varios santos en los últimos días intentaron aprovechar una nueva ley de quiebras, la cual fue establecida para ayudar a aliviar a los deudores de una depresión en todo el país. Pero su aplicación fue negada debido a falsas afirmaciones de fraude y la deuda que tenían con el gobierno federal por el barco de vapor. Pasaría otra década, mucho después de la muerte de José, antes de que la deuda fuera completamente saldada. Pero un juez federal no encontró evidencia de fraude por parte de José. Al igual que otros durante los duros tiempos económicos de principios de la década de 1840, José estaba en su derecho y en sus obligaciones legales, tanto para con sus socios como para el acreedor, de buscar el alivio de la deuda a través de la recién promulgada ley federal de bancarrota. José, sus deudas se habían acumulado en gran parte debido a circunstancias fuera de su control. José hizo todo lo posible para pagar legalmente todas las deudas en lugar de huir. Y ahora ya sabes por qué.